hola amigos amigas y familias yo soy juancho el andariego y les doy la bienvenida al programa número uno de las redes sociales un espacio donde los niños y las niñas pueden aprender compartir y disfrutar divirtiéndose en familia esto es un 23 por ti el centro de desarrollo cultural de moravia el convenio con la alcaldía de medellín y la caja de compensación familiar con fenal cuantioquia tiene como uno de sus propósitos transformar vidas y pensamientos a través del arte y la cultura bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa cargado de mucha lectura y muchísima música que comience entonces esta nueva aventura vamos adivina adivinador buenas y cuerdas tengo y cuando me rascan a la gente entretengo hoy en nuestro segmento la hora mágica del cuento nuestro equipo de lectura del centro de desarrollo cultural de moravia nos va a leer una historia que les va a encantar y fascinar yo soy huancho el andariego y esto es un 23 por ti siempre te querré colín estaba muy enfadado y tristón se puso a tirar a romper a derramar a gritar a llorar y a patalear rompió astilló machacó y aporreó hay dios mío dijo su madre que es todo este lío y colín dijo soy un zorro pequeño enfadado y tristón y nadie me quiere de corazón pero colín dijo su madre enfadado o no pase lo que pase siempre te querré de corazón y colín dijo si fuera un oso pardo todavía me querría si me cuidarías pues claro dijo su madre seas oso o no pase lo que pase siempre te querré de corazón siempre te querré de corazón y colín dijo si me volviese gusano todavía me querría si me mimarías pues claro que sí dijo su madre gusano o no pase lo que pase siempre te querré de corazón —¡Pase lo que pase! —dijo Colín y sonrió. —¿Y si fuera cocodrilo? Y su madre dijo. —De besos y mimos te cubriría y por las noches te arroparía. —El cariño se gasta —preguntó Colín. —¿Se rompe o se dobla? —¿Se puede coser o pegar? —¿Se puede arreglar? —¡Vaya, vaya! —dijo su madre. —Tantas cosas no sé, pero te aseguro que siempre te querré. Y Colín preguntó. —Cuando te mueras y te hayas ido, me seguirás queriendo. El cariño sigue vivo. Su madre lo llevó amorosa a ver la noche serena con la luna luminosa y las brillantes estrellas. Colín, fíjate en los luceros que brillan como diamantes. Aunque algunos ya murieron hace siglos, siguen brillando de noche año tras año. El cariño, como su luz, no muere. Es duradero. De Big Liori. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Ante la emergencia sanitaria actual y atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia continúa aportando al desarrollo infantil mediante el fomento a la imaginación y la promoción de diferentes expresiones artísticas para los más gigantes de la casa, es decir, nuestros niños y niñas. Hoy en un encuentro divertido para disfrutar, compartir y aprender el arte, tenemos una invitada muy especial. Démosle un fuerte torre mi fazola, sí, a nuestra artista que nos pondrá a cantar a todos y a todas. Con ustedes, Luisa Quintero. Y que comience la fiesta. Yo soy Luisa Fernanda. Esta es la franja 1, 2, 3 por ti. Y hoy vamos juntos a abrazar el planeta. Vino yo. ¿Y tú te sabes alguna canción para saludar? ¿La del sombrero? Me parece una buena. Vamos a cantarla. Saludando con una mano. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, este canto empieza así. Y ahora a enrollar, sí, señor. Despacito y más ligero, me la pongo de sombrero. Se me cae, lo levanto y otra vez empieza el canto. A ver si se la aprendieron y la cantamos juntos. Hola, hola, para ti y para mí. Hola, hola, este canto empieza así. A enrollar. A enrollar. Despacito y más ligero, me la pongo de sombrero. Se me cae, lo levanto y otra vez empieza el canto. Y por aquí termina el canto. Gracias, Pinocho, siempre lo haces muy bien. Cuando pensamos en nuestra casa, nos imaginamos ese edificio donde dormimos por la noche y nos levantamos por la mañana. Pero ¿qué tal si al pensar en la casa le sumamos también todas las montañas de las cordilleras y el cielo que tenemos sobre nuestra cabeza? Esta que ven aquí atrás es mi casa. Vive en ella hace más o menos seis años. Es una casa muy sencilla y su techo está hecho con teca y con zinc. Ahí en donde está el zinc, cada vez que llueve se siente muy, muy fuerte. Yo digo que a veces llueve más fuerte adentro que afuera. Pero aún así es una casa que me encanta y disfruto cada día. Por eso vamos a cantar juntos esta canción. Como tiene algunos movimientos, vamos a empezar sin la guitarra. Y luego yo toco la guitarra y ustedes se mueven. ¿De acuerdo? Así va. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Qué buena recomendación eso de limpiarse los zapatos también. Si el piso está bien limpiecito nos los podemos quitar y así no ensuciamos la casa. Vamos a una casa más grandecita. ¿Quién tiene una casa más grandecita? Vamos a ver. Yo tengo una casa que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Y ahora vamos a tener una casa grandota, una mansión, un castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo será trapear un castillo? Yo tengo una casota que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Yo creo que ya están listos y se la prendieron toda. Vámonos a cantar. Yo tengo una casita que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Casa mediana. Yo tengo una casa que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Casa grande. Yo tengo una casota que es así, así. Y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando quiero entrar yo golpeo así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Me limpio los zapatos así, así, así. Así, así, así. Hay muchas maneras de abrazar el planeta. Desde la casa podemos con pequeñas acciones cuidar del planeta y de nosotros mismos por el derecho. Por ejemplo, nosotros cogemos la basura orgánica, las cáscaras, los restos de comida y los juntamos en un balde. Al final de la semana hacemos una pila con él. Siempre, cada semana se suma a la pila una cantidad, un baldeo de desechos orgánicos que luego se tapan y con la ayuda del sol, del agua y del calor se irán convirtiendo lentamente en abono que luego usaremos para todas nuestras matas. La basura plástica, en cambio, o el bombón, que no solo deja un papelito sino también un palito plástico, cada uno de esos desechos plásticos los echamos en botellas. ¿Por qué hay que hacer cosas como estas? Bueno, porque no toda la basura tiene que irse al relleno sanitario. Hay basura que definitivamente no sabemos qué hacer con ella y, bueno, tendrá que llevársela al carro. Pero otra puede convertirse en recursos para muchas más personas. En mi pueblo, por ejemplo, si llenamos suficientes botellas como estas, luego las personas que las recogen las procesarán y harán un jardín, un parque, un parque recreativo para los niños. ¡Ah! ¡Me ayudan! No mentiras, seguramente ustedes están muy lejos, pero iniciativas como estas hay en toda la ciudad. Así que, cojan una botellita y cada plástico que desocupen, cada plástico que salga, se van a dar cuenta que es increíble la cantidad de plástico que salen todos los días. Pónganlo ahí en la botella y la van llenando. Entonces, le damos un abrazo apretado a nuestro planeta. ¿Y por qué ser tan meticulosos a la hora de botar los plásticos? Porque si no los recogemos, el viento y el agua, la lluvia, van a llevar nuestra basura hasta una alcantarilla. De la alcantarilla se irán a una quebrada, de la quebrada al río y del río inevitablemente al mar. ¿Sabían que nuestro planeta es más agua que tierra? Debería, en lugar de llamarse planeta tierra, llamarse planeta agua. El agua es muy importante porque es irreemplazable. Así que, aunque a veces nos ponga a correr un poquito la lluvia, agradezcamos que sigue cayendo, regalándonos la vida. Ya lloviendo está, ya lloviendo está, pim, 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 ya lloviendo está. ¿Se la aprendieron? Ya lloviendo está, ya lloviendo está, pim, 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 ya lloviendo está. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la nube se levanta. Y que sí, que no, que caiga un chaparrón. Y para los que tenemos huerta, oigan esto qué bonito. Agua San Marcos, rey de los charcos, para mi triquito, que está muy bonito. Para mi cebada, que está muy granada. Para mi melón, que ya tiene flor. Para mi sandía, que ya está florida. Para mi aceituna, que ya tiene una. Y que sí, que no, que caiga un chaparrón. Dicen que uno solo quiere lo que conoce. Probablemente por eso es que queramos tanto nuestra casa. Aunque sea chiquita o incómoda, o aunque sea muy grande y difícil de organizar. Es un espacio que conocemos bien. Para conocer la ciudad, seguramente tendríamos que montarnos en un carro o en un bus para reconocerla, quererla y cuidarla más. Yo me montaría sin duda en un bus como este. Las ruedas del bus, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan. Las ruedas del bus, ruedan y ruedan por la ciudad. Las puertas del bus, abren y cierran, abren y cierran. las puertas del bus, abren y cierran por la ciudad. El parabrisas del bus, hace suiz, suiz, suiz. suiz, 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 suiz. el parabrisas del bus hace suiz, suiz, suiz por la ciudad. El pito del bus hace pipipi, pipipi, pipipi El pito del bus hace pipipi por la ciudad Y los bebés en el bus hacen guau 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 Los bebés en el bus hacen Por la ciudad Las mamás en el bus hacen Las mamás en el bus hacen Por la ciudad ¿Será que se pueden recordar todos estos sonidos Que fuimos escuchando por la ciudad? A ver, a ver, a ver Las ruedas del bus Ruedan y ruedan, ruedan y ruedan Ruedan y ruedan las ruedas del bus Ruedan y ruedan por la ciudad ¿Y cómo se mueve la puerta? Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Parabrisas del bus hacen Suis, suis, suis Suis, suis, suis Parabrisas del bus hace Suis, suis, suis Por la ciudad El pito del bus hace El pito del bus hace Por la ciudad Uy, ahí viene el bebé Y el bebé en el bus hace Y el bebé en el bus hace Las mamás en el bus hace Por la ciudad Por la ciudad Comparados con el planeta Nosotros somos como pequeños granos de arena en la playa Nuestra casa entonces será algo como esto Cada una de las casas en el bus hace Y a su vez están en el bus hace Y a su vez están en una ciudad Y a su vez están en una ciudad Todas las ciudades hacen conjuntos de países En nuestro se llama Colombia Y Colombia está en un continente El continente americano Nosotros estamos en América del Sur Cada uno de los continentes Enormes pedazos de tierra Están en este planeta azul Que llamamos planeta Tierra Y esto ha sido todo por hoy Aquí en la planja Un, dos, tres, por ti Recuerden que cuidando el planeta Nos cuidamos a nosotros mismos Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Hasta luego Adiós, adiós Nos vemos otro día Cuando salga el sol Cuando los pajaritos Ya no tengan la pijama Que la señora Luna Este durmiendo en su cama Chau Y así llegamos al final De nuestra transmisión virtual Agradecemos al equipo de lectura Del Centro Cultural A las familias del barrio Moravia A nuestros seguidores Y a la talentosa Luisa Quintero Por compartir su música y genialidad Recuerden que en estos tiempos Hay que cuidar de las familias Cuidarse ustedes mismos Y eso incluye también A nuestros animales Y la naturaleza Mucho ojo Nos vemos pronto con más sorpresas Y no se despeguen De la programación Que ofrece la casa de todos Esto fue Un, dos, tres, por ti Guancho Y fuera Un, dos, tres, por ti